Estamos cumpliendo nuestra tarea de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a los tiempos. Debate que continuará el próximo martes en el seno de la Comisión de Hacienda. Y después de dos años se regresa el Cirque du Soleil a Chile. El 20 de agosto subirá el telón en nuestro país con un espectáculo llamado Corteo, que muestra el funeral de un payaso. Es el show más ambicioso de esta compañía con 160 personas en escena. Esta verdadera ciudad itinerante, que es el Cirque du Soleil, la revisamos en la siguiente nota. Somos una comunidad ambulante o nómada que va viajando de ciudad en ciudad. Es la ciudad itinerante del Cirque du Soleil que se prepara para desembarcar en agosto en Chile con esta gran carpa de 2.000 metros cuadrados que albergará 160 personas de 29 países. A eso se suman los 200 trabajadores locales que serán parte del equipo Corteo, el quinto espectáculo de la compañía que llega a nuestro país. Es un espectáculo más teatral que los otros shows de la compañía. En este montaje se cuenta la historia de un payaso que se ve envuelto en el mundo onírico de su funeral que celebra la vida a través de 15 cuadros de acrobacia, de plasticidad y de humor. Todo a la perfección, porque aquí no queda nada al azar. Detrás de la magia de Corteo trabajan técnicos que a través de esta consola y este arco controlan los números aéreos. La seguridad es fundamental. Y cada día antes del uso de cualquier cosa, que sea una cuerda, que sea un atrezo, que sea cualquier tipo de maquinaria, por ejemplo, todo viene controlado en el último momento por mínimo dos técnicos y normalmente por el artista mismo. El vestuario se arregla aquí mismo. Después de cada punción se lavan los trajes, se cuelgan y se planchan para el otro día. Es la rutina de la ciudad del Circo du Soleil que cuenta con comedores y con una escuela para los niños. Aquí se forma una verdadera familia. Mi vida está aquí y comencé a trabajar a los ocho años. No quiero dejar este show, nunca creo. Desde Kurania llegó Antonina Zatonska para ser parte de esta compañía. Es malabarista y actúa en dos cuadros de montaje. Entrena cuatro horas al día, come en el lugar y luego se maquilla para entrar a escena. Como muchos artistas, Antonina aquí conoció el amor, se casó y tuvo a su primera hija, que ya sabe del circo. Ayer me dijo que le encantaba, que quería ser igual a Mami, trabajar junto a Mami en el escenario. Aprenden palabras de todos los idiomas, pero el inglés es clave. Ahora el desafío es aprender español para aterrizar en Chile. Un espectáculo que se conecta con el público a través de sus artistas y también con su escenografía de 360 grados. Este 26 de abril comienza la venta de entradas para el show que subirá el telón en Santiago el 20 de agosto. Prepárate, porque esta oferta te sorprenderá.